En la gloria de Valencia Es una ciudad de oportunidades deportivas para todos y para todas. Y en ese sentido la colaboración con el Valencia Basket para nosotros es importante. Agradecer a nuestros mecenas, al mecenas del circuito, al mecenas del Valencia Basket que Valencia cada día tenga esto, que tenga un deporte mejor y que Valencia cada día esté más en la línea de lo que todos queremos. John Stephenson pasó las revisiones médicas, ha demostrado estar en perfecta forma física, lo hemos visto jugar en su selección con Islandia y va a lucir el dorsal número uno. Estoy contento de estar aquí, de volver aquí en Valencia. Espero que tengamos una buena temporada con mucho éxito y mucho ánimo. Gracias a todos y tengo muchas ganas para empezar. Tengo mucha más experiencia. No estoy el mismo jugador que nueve años antes. Tengo mucha experiencia en Europa. He jugado con muchos equipos. Tengo mucha confianza en mi juego. No he cambiado mi estilo, pero es más sólido. Mi desarrollo es un poquito más diferente. Más como defensor. Y necesito poner mucha energía en la pista para ayudar a mi equipo. Y este es mi desarrollo. Pero no he cambiado mucho. Más como defensor.